Sexto por fuera y pasa al cuarto, va a la conga en la curva de los 900. En el quinto queda Rincón Escondido, sexto por siempre Ibon, séptimo Levan, octavo Savage Spirit. Noveno Butterfly Bay, penúltimo Chirjá, último Mr. Villano entrando a tierra derecha. Por más tres, la delantera, cuatro cuerpos, segundo socio inteligente, tercero Marportado, cuarto va a la conga. Quinto Levan, sexto por siempre Ibon, séptimo Rincón Escondido, los 400 por más de dos cuerpos, segundo socio inteligente, está a corta distancia, tercero Marportado, cuarto Levan, quinto por siempre Ibon, séptimo Rincón Escondido, octavo Butterfly Bay. Por fuera lo hace Mr. Villano, conjuntamente con Chirjá, para enfrentar los últimos 200 a corta distancia, socio inteligente y pasó al primer lugar. Segundo queda por el lado interior Levan, este a corta distancia, socio inteligente mantiene la delantera, medio cuerpo, sigue con pescuezo de ventaja sobre el este, sigue acortando distancia, pasa al primer lugar y gana Levan, segundo socio inteligente, tercero.